El día de ayer fue aprobado ya por el Cabildo Municipal la ley de ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo y entre ello también mucha polémica ha causado esta aportación voluntaria de 120 pesos que también fue aprobada el día de ayer. Y para hablar al respecto y también de la consulta que se va a realizar, que va a realizar Movimiento Ciudadano sobre el presupuesto, pero el estatal, está con nosotros esta mañana y les agradezco mucho que los acompañen. Rosalena Trujillo de Movimiento Ciudadano, la vocera de Movimiento Ciudadano. Buen día, Gaby. Carlos León, regidor también de Movimiento Ciudadano. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días a todos. Bien, desmañanados, Gaby. Muy bien, pero un gusto verte. Pero un gusto estar aquí con ustedes y para mí es la profe, ¿no? Siempre va a ser la profe. Sí, 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 sí. Si no saben, tu auditorio, Gaby, fue alumna mía en la Unison y muy buena alumna. Ah, muchas gracias. Nunca, nunca tuve chance de reprobarte, Gaby. Pero sí reprobé. Bueno, vámonos a otras cosas mejor, pero no con ella. Así es, así es. Muy bien, las siete comienzas. No, no es cierto, no reprobé. Nunca reprobé. No, no. A R sí me fui, no, entonces sí reprobé. Bueno, ¿cómo ven? ¿Cómo fue? Primero me gustaría platicar, la ley de ingresos ayer fue aprobada ahí, fue aprobada por unanimidad, es decir, usted también levantó la mano. Sí, claro, hay que explicar. Pedí, voy a empezar con el tema del agua. Que ahorita te comentaba, Gaby, lo comentaba con Roselena, que es increíble cómo sigo diciendo lo mismo con el PAN, con el PRI y con Morena. Es decir, son lo mismo. Mientras no propongan distinto una manera de hacer política, estaremos insistiendo en lo mismo. Y uno es el tema del agua. Yo recuerdo la lucha que dio Roselena y el ingeniero Pedro en Cabildo, yo en la administración pasada, yo en la Cámara de Diputados, Roselena fue regidora ciudadana. Sí, exactamente, en la administración pasada usted fue regidora. Hace una batalla por ese 35% que para mí es un robo, que es injusto. Y ahí sigue. Y la gente está muy enojada. Y quiero decir que el tema sigue. Ayer en la ley de ingresos viene el 35% por cenamiento. Movimiento Ciudadano dice que hay otra manera de poderlo hacer. Y la manera es la manera justa. ¿Cuál es la manera justa? Que pague por cenamiento lo que consume. Si la gente consume un metro cúbico, dos metros cúbicos, eso es lo que se tiene que pagar. El hasta el 35% lo inventó el PAN con el apoyo del PRI y decir lo que Morena, tengo entendido que lo votaba en contra cuando no era gobierno y hoy lo está votando todos los de Morena, todos los de la coalición, lo está votando el PAN que en campaña se prometieron a bajar. Yo creo que todos nos comprometimos a revisar ese aumento porque es un tema que es muy sensible todavía para los hermosillenses. Es decirte que el unánime es en lo general, pero que pedí ayer que se reservara el 51 bis donde viene ese 35% por cobro de tratamiento de aguas residuales y donde Movimiento Ciudadano lo votó en contra por congruencia y porque, insisto, la corrupción está en la obra pública y está en agua de hermosillo. Y no pueden los ciudadanos seguir con la misma dinámica de estar pagando los platos rotos de los políticos corruptos. Es un tema de que, y saco el tema, lo pongo en la mesa y todos se quedan callados, todos se quedan callados. ¿Y qué dice Morena cuando usted habla al respecto de que hay que cambiar eso que ellos pedían cambiar antes? Debe ser muy difícil para Morena, para algunos, porque tienen su prestigio, ¿no? Y una lucha de muchos años y llegar al gobierno y tener que comerse el pinole debe ser muy difícil. Sí, pero yo soy regidor de oposición y responsable y lo asumo. Lo asumo, aunque es incómodo a veces tener que estar diciendo y señalando las cosas y poniendo... Pero, no solamente Morena, además, entiendo los de Morena y que la gente los... Ellas se volvieron lo mismo cuando llegaron al gobierno. La oposición. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con el PANAL? Pues ahora son gobiernos. Pero, ¿qué pasa con el PANAL? ¿Qué pasa con el PRI? ¿Qué pasa con el PAN? Digo, pues, todos están puestos de acuerdo. Ahora, aparte de lo de Agua de Hermosillo, ¿hubo otra cosa en la que no estuvo de acuerdo? ¿En la que no había ya un acuerdo? Yo creo que ayer... ¿El asunto del alumbrado? El asunto del alumbrado, pues ahorita lo comenta Roselena, ¿no? Decirte que en general no hay un nuevo impuesto, está lo de la voluntaria, el aumento en la ley de ingresos está en relación al aumento al índice inflacionario. Pero, el otro tema bien importante, y qué bueno que lo dije, es el de la cuota voluntaria, entre comillas. Ese también. Ese ha causado mucha polémica. No digamos polémica, rabia, coraje entre la gente. La gente se volcó el día de ayer por teléfono, por WhatsApp, por Internet, a decir que no estaban de acuerdo, que no lo iban a pagar. Yo ayer preguntaba que si qué tan voluntario iba a ser, es decir, cómo garantizar que realmente va a ser un cobro voluntario. ¿Se dejó claro eso? Mira, si no lo hubiera comentado, la cuota voluntaria hubiera sido esta cuota voluntaria que ha venido pagando la gente de 40 pesos, que son 10 para la Cruz Roja, 10 para los bomberos, 15 para becas y el 5% para cultura. 5 pesos. 5 pesos, perdón. Y yo le dije, no tengo, tengo muchas dudas, no tengo claro. De entrada, el primer tema es la transparencia y la rendición de cuentas de esa aportación, porque dinero público es dinero de los ciudadanos. Nos metimos a un ejercicio al Internet y buscamos el Patronato de Bomberos, el informe que hizo. Y aparecen más de los 10 millones que tiene de ingresos, aparecen 3 millones 200 o 500 por la aportación que ya hacen los ciudadanos por cada toma de agua. Ok. A bomberos, 3 millones y medio. Sí, porque en cada recibo hay en la aportación. Así es, hay que decirlo también. Ahí tenemos una aportación voluntaria que... Voluntaria, no tan voluntaria. Esa no es voluntaria. Bueno, de hecho, nada voluntaria. Es bien importante. Venía el concepto ese por colectas, el del canje de placas que es del gobierno del Estado. Sí. Y mi pregunta es, y no me contestaron ahí, pues, ¿dónde está el ingreso por aportación voluntaria, entre comillas, de los ciudadanos? No viene. O sea, hacemos esa aportación y no hay un ejercicio de transparencia desde Cabildo. No se sabe dónde queda. Le preguntaba a la regidora, no sabemos dónde queda. Tienen que ir a explicar cómo se gastaron, cuántas becas, qué criterios están utilizando para las becas. Ese 5% de cultura, que yo veo que ha estado pésima la cultura en Hermosillo. ¿Dónde está? ¿Cuánto dinero se recibe? ¿Cómo se reparte? ¿O se va a una licuadora y se los roban? Decir que esta administración, sin duda, también ha estado cobrando esa cuota voluntaria que no tiene transparencia. Esa cuota voluntaria, ayer me di la tarea con el equipo de ir al banco e intentar apagar el predial. Era el predial de mi papá. Y cuando vas al banco, te cobran todo. Todo completo. Es todo la aportación voluntaria. Pero no puede quitarlo. No, 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 no. Es lo que yo decía ayer, ayer les comentaba yo, pero es que lo que no están tomando en cuenta, que nada más dicen es voluntario, es que a nosotros, a nosotros, maestra, nos decían la gente, es que cuando yo quiero pagar en internet, no me deja quitar lo voluntario. No me permite quitar lo voluntario. Entonces, si lo voluntario antes era poco, ahora 120 pesos. O cuando pagas en el OXXO, Gabi, tampoco se puede quitar. ¿Se va a poder quitar o no se va a poder quitar? Fuimos al OXXO. Y no se pudo. No se pudo. Entonces, y ayer le preguntaba, decir que esto que estoy comentando, estas dudas, las expresé y todos callados. Eso me da mucho coraje a mí, pues, todos callados. Los 120 pesos, les decía que se van a cobrar también en automático. Dentro de eso. Vas al banco, vas al OXXO, vas a Ventanilla de Tesorería, tienes que pelearte con la que te está atendiendo para que te quite. Y hicimos un ejercicio en internet que ya lo habíamos hecho y no encontrábamos la opción de cómo quitar. Ya viene predeterminado. Ayer lo checamos. Y si tú vas a pagar los payales, ahí viene cuota voluntaria y un cuadrito chiquitito así. Le tienes que quitar la flechita para que no te cobre. Y te cobra todo en paquete. Es decir, tú no puedes decir, no quiero pagar la cultura porque no creo en eso. Pero los bomberos sí, en la Cura Roja no. No, o pagas los 40 o no los pagas. Pero viene en automático. ¿Y en qué quedó después de que usted les hizo ver ese fallo? Sí, les dije que entrar no eran voluntarias. Y cómo los garantizaba la transparencia, la rendición de cuentas y un mecanismo que garantice que la gente pueda decidir. Finalmente no me puedo oponer a una aportación voluntaria. Habrá gente que quiera apoyar al gobierno y que pueda hacerlo. Pero digo, ¿cómo me aseguras? Porque es en automático. Sí. Y a raíz de esto, pues lo que se comprometió la salida. Y lo importante es que haya una voz en el cabildo que sí esté viendo y representando a los ciudadanos. Sí, claro. Salida, no sé si se la sacó de la manga porque no nos había explicado, pero dijo que se iba a cobrar aparte. La papeleta de esta parte que va a ser. Es decir, va a seguir el normal, el predial, y va a haber una papeleta aparte. Así como quieras apoyar a la colección de basura. Así, hasta cuándo. Porque yo les decía, si es voluntaria, ¿por qué le pones hasta? Cambiaron el dictamen, decía 120 pesos. Si uno no puede separar la Cruz Roja de Cultura, ¿cómo vas a separar? Ah, quiero dar 50 pesos. Pero van a ser 120 pesos, pues. Era el plan. Nada de que quiero dar menos. Era el plan. O quiero dar más. O quiero dar más, porque alguien en la radio ayer dijo, quiero dar más. Entonces, dijo Salida, la presidenta municipal, que iba a ser una boleta aparte. Ok. Ojalá. Porque ayer lo... No quedó claro de todo esto. No, sí quedó claro. Ok. Con todo lo mío, ella dijo que el cobro iba a ser aparte. Con la papeleta. Una papeleta aparte. O sea, vas a pagar el predial. Sí. Vas a pedir una papeleta para decir... Sí, quiero pagar los 120 pesos. Pues está raro, ¿no? Yo creo que tendrán que a lo mejor analizar, porque cómo va a seguir, quién va a ir al banco. Ahora, el asunto este de pedir aportaciones voluntarias, es porque no alcanza el dinero, porque ahorita no hay recursos, porque no se dan abasto, porque no hay para la recolección de basura. Pero bueno, a partir del 2019 ya va a haber un presupuesto. Y entonces, ¿es necesario seguirle pidiendo un presupuesto cuando hay que haber metido todo lo que se necesita para... No, yo nomás decirle a la gente que tiene que meterse en estos temas. Ah, claro, informarse. No solamente tiene que meterse, informarse y luchar porque realmente sea voluntario. Y decirles que, cuentan conmigo desde Cabildo, que esas aportaciones voluntarias que hemos venido haciendo de 40 pesos, casi todas han sido fuerzas, que estaremos luchando porque se transparenten, porque se rendan cuentas y porque también tengas la opción de no pagarlas si no quieres. Ok. Es eso, y que en el tema del agua seguimos insistiendo que el 35%, que la gente no se le puede olvidar eso. O sea, la gente no se le puede olvidar que está pagando hasta más agua que luz y que morena con toda la tranquilidad y sin cargo de conciencia. No dijo nada. Ok. Sí, creo que ya. Le comentaba, maestra, ¿es necesario esta aportación voluntaria? Mira, yo creo que los donativos en todo sistema financiero son viables, ¿no? Pero creo que aquí no se trata de si son viables o si es voluntario. Ayer mucha gente en redes decía, bueno, los que no estén de acuerdo, que no lo paguen ni pantanos ahí, que se despreocupen. Pero yo creo que ese no es el punto, Gaby. Yo creo que cuando los diferentes candidatos anduvieron en campaña, sabían a qué se iban a enfrentar. Sabían el monstruo de mil cabezas. ¿Por qué? Porque teníamos una ciudad muy lastimada. Claro. Y porque teníamos una ciudad que sabíamos que había, que se había generado desvío de recursos en muchos frentes, ¿no? Entonces, como dice el dicho, nadie, Célida no llegó engañada, pues. Entonces, creo que el servicio de recolección de basura, pues, es uno de los servicios públicos más sentidos. Y también es uno de los servicios públicos mejor evaluados. De repente nos cambian la recolección a un día a la semana, se nos dice que no hay camiones, y se empiezan a pedir donativos hasta los empresarios que donen camiones, etcétera. Yo creo que, si bien es válido, yo creo que moralmente ahorita no era viable hacerlo. Estamos muy lastimados como ciudadanos y creo que esta aportación voluntaria, con toda la opacidad que se tiene, creo que viene a molestar más y a generar un hartazgo muy, muy fuerte. Si los candidatos en campaña saben a lo que se van a enfrentar y después llegan al gobierno a llorar y a echar la culpa al de atrás, no se vale. Uno tiene que asumir, uno tiene que resolver, para eso está. Y si no estamos para resolver, pues mejor ni la entremos. Y hablando de echarle la culpa al de atrás, ustedes han destacado mucho la importancia de llamar a cuentas a los que venían atrás. Totalmente. Y lo hemos hecho, y no únicamente lo hemos hecho en la parte mediática, ¿no? O sea, nos encanta que nos inviten a los diferentes espacios de medios de comunicación porque es una forma de tener contacto con la ciudadanía. Pero hemos hecho lo que tenemos que hacer, hemos presentado denuncias, no nos hemos quedado en el show de medios o en la declaración ITIS. Hemos hecho lo que tenemos que hacer como regidores, como autores políticos. ¿Qué denuncias? ¿En dónde? Mira, en el caso del alumbrado público, desde hace dos años, presentamos cuatro denuncias. Cuatro denuncias cuando descubrimos toda una serie de irregularidades en la dirección del alumbrado público. Sí. Desvío de recursos, presuntos actos de corrupción. E integramos toda una denuncia documentada, Gaby, documentada con facturas verificadas en el SAT. No son supuestos ni son hipótesis. Está todo documentado, como dicen los abogados, fundado y motivado. Y presentamos cuatro denuncias en la Fiscalía Anticorrupción, en la Contraloría Municipal, ante el Congreso del Estado y ante el ISAF. ¿Y qué ha pasado con ellas? Nada. El nivel de impunidad. ¿Con ninguna? Con ninguna. Ni siquiera respuesta. Ni siquiera sabemos si la tiraron a la basura, si hemos tenido seguimiento en ello. Y pues me sorprende mucho cuando escucho a las autoridades y a las diferentes instancias pues hablar de que recibimos premios en transparencia, etcétera, etcétera, o que la cuenta pública de Hermosillo pasó muy bien calificada. Creo que hay mucha simulación en las instituciones de procuración de justicia. Y bueno, seguimos en la lucha con estos temas y bueno, seguiremos exigiendo respuestas a las distintas instituciones. ¿Las cuatro denuncias son de alumbrado público? Son de desvío de recursos y la dirección de alumbrado público. Y además, Gaby, presentamos una vez que esa la presentamos, esas cuatro denuncias, las presentamos en diciembre del 2016. Ya le vamos a hacer pastel, segundo aniversario. Y después de que se aprobó la concesión del alumbrado público en febrero, en lo inmediato presentamos un recurso de nulidad para cancelar la concesión ante el Tribunal de la Contención, su administrativo. Esa es una denuncia que tiene tiempos más lentos, pero ahí está, ¿no? Ahí está, pero bueno, lo que esperamos nosotros es que no sigan cobijando todas estas irregularidades. ¿Entra quién van esas cuatro denuncias? ¿A quién se acusa? Pues nosotros creemos que hay directivos, hay responsables en la dirección del alumbrado público. Pues yo creo que el nombre más claro es quien dirigía en su momento la dirección del alumbrado público, el ingeniero Fortino León. Creo que él es el responsable. Y bueno, no sé si en este tenor, cuando proceda el seguimiento, las mismas tendrán que hacerse las investigaciones, ya sea que él como titular, o si hay subordinados pudieran haber tenido algún tipo de injerencia o de relación con esto, ¿no? Pero creemos que se tiene que castigar a quien haya cometido desvío de recursos o haya sido omiso, porque también quedarse callado es una corrupción. ¿Ven ustedes voluntad en hacerlo? No, yo creo que hay intereses muy por encima seguramente de empresarios que van a estar ya con él. O sea, algo ahí arriba que no se destraba abajo. De verdad, o sea, y es un señalamiento fuerte porque no encuentro otra... ¿Por qué no hacen nada? Hay otra denuncia también que presenté de manera personal ante la Contraloría Municipal, pero el tema de las paradas de camión. Siete millones y medio valen las paradas de camión que están en el Héctor Espino, frente al ley y frente al... Que ya el mismo ayuntamiento anunció que se pagó más por esas paradas de camión, pero la pregunta es, ¿han hecho algo al respecto? No, ya desde antes se sabía eso. ¿Qué fue lo que señalamos nosotros nada más en la denuncia? En agosto del 2017 un ciudadano pide la información sobre las paradas de camión y son arriba de 24 millones de pesos. La misma información por otro ciudadano la piden en enero del 2018 y son 8 millones de pesos menos. ¿Dónde está la diferencia? O sea, como que dijeron, nos pasamos mucho, 24 millones, bájale, bájale, bájale y ponle 16. Ok. O sea, esa es la transparencia del gobierno municipal anterior, que con toda la seriedad, cuando hay una ley de transparencia que debe informar con veracidad las cosas, ponga casi 25 millones y luego ponga 16 a la misma información solicitada. También ahí en el tema de la concesión, lo señalamos también. Concesión de alumbrado. De alumbrado público, las 66 mil luminarias, que de entrada no había que cambiarse mucho, es la molestia de la gente que me están quitando el postre, me están quitando la luz, el diseño arquitectónico de mi colonia, cuando sí servían y esas se descomponen. ¿Qué compró el ayuntamiento y qué aprobó el PAN, el PRI y los aliados? Las 66 mil luminarias las compran en 530 millones de pesos. Ok. Nosotros la cotizamos al mercado más alto, a menudeo, 320 millones de pesos. ¿Ellos la compran en cuánto? En 530. 530. ¿Y ustedes la cotizaron? En 320 millones de pesos. Las mismas especificaciones, el mismo modelo. A menudeo. A menudeo nosotros. ¿Y ellos? Especificaciones técnicas. No se sugiere arriba de 40 grados. Ahí está el negocio. Especificaciones en cuanto a garantía. No da garantía al ayuntamiento a más de seis meses. Y con esto no se puede acuarentar. Y a la gente le pueden dar garantía de 10 a 15 años. Ahora, todo esto que ustedes vieron desde la administración pasada, esto que siguen viendo en esta administración, esto que siguen viendo ustedes que no se busca, que se dice, pero no se denuncia oficialmente, pues ustedes van a seguir luchando por él, entiendo, como oposición. Entendemos que Movimiento Ciudadano, el objetivo es ser oposición responsable y esperamos que así lo sean. Y congruente. Y congruente. Ojalá que así sean todos, no nomás la oposición, ¿verdad? Pero bueno, a veces congruencia es lo que más falta en la política. Totalmente. En el gobierno y en la política. Congruencia y vergüenza. Congruencia y vergüenza. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir pendientes de lo que hagan al respecto, de lo que impulsen. Por cierto, ahorita, ya no hablamos de la consulta, pero ahorita vamos a pasar nosotros la nota de la consulta que van a hacer, que va a hacer la diputada María Dolores del Río. Así es. De Movimiento Ciudadano sobre el presupuesto estatal. Sobre el presupuesto estatal. Nomás te comento algo. Para nosotros es bien importante esto que tú llamas consulta. Es un proceso de socializar. El presupuesto normalmente así se ha manejado como con mucho secreto en las diferentes instancias. Es llevarlo a los ciudadanos. Es llevarlo a los ciudadanos. Es sacarlo a dialogar. Es que lo conozcan. Y sobre todo, que la diputada María Dolores del Río, en este esfuerzo que hace Movimiento Ciudadano, pueda tener elementos para llevar al Congreso y poder hacer aquellas modificaciones que sean necesarias en el presupuesto. Lo que el ciudadano dice. Te estaremos avisando el programa, los días, las mesas y los invitados que vamos a tener acá. Perfecto. Muchísimas gracias a Rosalena Trujillo, vocera de Movimiento Ciudadano, y a Carlos León, regidor. El Charley León lo conocen mejor, ¿verdad? Así lo conocen mejor. ¡Vámonos a corte! ¡Ya nos colgamos! ¡Sí! Gracias.